Hola a todas y todos, como lo pudieron ver en el título y también por las muestras que tengo aquí en mi brazo en este video les voy a mostrar una selección súper chévere de labiales nude que no solamente son para piel morena sino que también tenemos unas opciones muy bonitas para pieles más claras y lo mejor de todo es que todos estos labiales son de marcas colombianas entonces son súper fáciles de encontrar y no los van a dejar en bancarrota entonces bueno, sin más preámbulo comencemos con este video voy a empezar de el más clarito al más oscuro y el primer color es este labial en barra de Boge Cosméticos este es de la línea Color Maniac y el acabado es mate es este color que es así como rosadito, duraznito, súper lindo así es como se ve en la barrita y este es el swatch como pueden ver en el swatch se ve mucho más rosado de lo que se ve en la barra o se aplica mucho más rosado de lo que se ve es muy charro porque siento que en mis labios sí se aplica así de clarito así es como se ve este color en mis labios y la verdad los colores que son así de claritos yo no los utilizo solos porque me parece que el borde de los labios queda como tisudo como que se ve demasiado clarito lo que hago es tomar un delineador y darles un poquito de dimensión dependiendo del color que ustedes quieran pueden utilizar un delineador que sea más rojizo más rosadito o uno café para darle un poquito de contorno a los labios el siguiente labial es uno de mis colores favoritos no solamente para piel morena sino para todas las tonalidades de piel en verdad me parece un color súper bonito este es un labial también de boge de la línea colorísimo se llama moca y este es el color como pueden ver es muy similar al anterior este labial lo cargo en mi kit porque me parece que es súper versátil se deja trabajar con muchos tonos de piel además como son tan económicos estos se los puedo regalar a mis clientas después de maquillarlas para que se puedan retocar es súper cremosito se siente muy bien en los labios este es un color un poquito madurado no es tan rosado y este de igual manera no me gusta aplicarlo por sí solo voy a utilizar el delineador chocomate de Sammy y luego doy otra pasadita para que se difumine súper bien así queda el labial completamente seco el siguiente es uno de mis labiales favoritos este lo mantengo en mi kit profesional porque me sirve muchísimo para las personas de piel porcelana o muy clarita miren que es muy similar a los anteriores solo que un poquitico más oscuro aunque no sé por qué en mi brazo todos se ven como más rosaditos así se ve en el swatch es que miren que en el swatch se ve mucho más rosado como este labial lo utilizo tanto ya está en las últimas como este color es tan clarito pasa lo mismo que con los anteriores no me gusta como se ve esta terminación de los labios entonces ahora voy a darle un poquito de dimensión esta vez voy a utilizar un delineador café este es de NYX y solamente en los bordes y listo miren que es un tono precioso me encanta este labial dura por muchísimo tiempo es de una fórmula muy cómoda y además es bastante económico así es como se ve clariza ya seco el siguiente es un labial en barra este es de Samy Cosméticos y la referencia es el 2-14 es un labial como nude rosadito y por ejemplo para este labial como ya tiene un poquito más de oscuridad no me parece necesario contornear los labios se puede utilizar para pieles morenas así de solito siguiendo con la gama de los rosados el siguiente es este labial de Amy Cosméticos se llama Lía y es uno de mis favoritos para trabajar no lo uso tanto en mí porque no sé no soy tan fan de los rosados pero como pueden ver es casi el color de mis labios así es como queda Lía cuando está completamente seco es un labial muy bonito que complementa maquillajes así súper oscuros pero también un ahumado cafecito como para una ocasión especial de día y también le va muy bien a muchos tonos de piel este es Lía no olviden mostrarles el swatch del anterior el labial de Samy el siguiente color es también un labial líquido de Amy no podía dejar estos por fuera porque la verdad tienen una selección súper buena de colores esta es la colección que diseñó Julia Aristizabal y el color se llama Elena se ve así es un nude muy neutro casi como grisáceo o como malva así se ve el color Elena cuando está completamente seco como les comentaba estos labiales son a prueba de transferencia tienen muy buena duración y los hago con todo mi cerebro el siguiente es también un labial líquido pero este no es de Amy este es de la marca Tonos es un tono muy similar al anterior es bastante neutro se llama Sandstone estos labiales tienen una fórmula un poquito más densa son más secos un poquito más incómodos pero el color también es súper bonito ahora que llegamos a las tonalidades como más malva digo este súper labial que me pareció hermoso no es un nude 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 para mi tono de piel pero es súper bonito creo que incluso se parece como a mi esmalte este es el 222 de Sammy o sea miren este color tan hermoso es supremamente pigmentado como que con una sola pasada se ve al lado del resto de los labiales si es como el más colorido de toda esta colección pero para las pieles más oscuras de verdad es un tono precioso el labial que sigue igual que el tono anterior para mi no es como un nude nude pero es un color bastante bonito este es el labial líquido de Ame Cosméticos en el tono Amanda es un café súper bonito bastante neutro así se ve Amanda en los labios cuando está completamente seco y este es el recorrido que llevamos decía que no es un nude para mi tono de piel porque es un poquito oscuro pero la verdad me encanta complementar súper bien los maquillajes así dramáticos el último labial que les quiero mostrar es este de Nylane se llama Marrón Mate y es un café medio súper lindo y así se ve en comparación con el resto de los labiales no es tan pigmentado pero es un color muy bonito y así se ve en los labios este labial que ve precioso llegamos al final de este video espero les haya gustado muchísimo que les haya sido de mucha ayuda ya saben que tienen una selección súper amplia de labiales nude para piel morena déjenme saber en los comentarios cuál es su color favorito de todos estos si les gustó este video no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver muchísimo más contenido ¡Hasta pronto!